Club Deportivo Orense y Montañeros se jugarán mañana en Acoruña, la segunda plaza en la tercera división. En la ida empataron a un gol, el Montañeros tiene dos puntos de ventaja y restan dos jornadas para el final, por lo que el resultado de mañana se antoja definitivo. Los rojillos necesitan ganar y los herculinos sentenciarían el puesto con un triunfo. El Berín jugará en San Pedro ante el Vilalonga, pese a los rumores del principio de semana que hablaban de un posible plante de la plantilla. Los jugadores berinenses tienen un compromiso en firme de la directiva de recibir en las próximas fechas las nóminas que se les adeudan y no habrá problemas para terminar la liga y confirmar la permanencia conseguida meritoriamente sobre el césped. En baloncesto la atención se centrará en los remedios. El pabellón se juega la permanencia en la liga femenina 2, en una liga a tres partidos ante el Conquero, el Juventus y el Santa Rosa. Mañana a las doce y media jugarán ante el Juventus y el domingo repetirán horario con el Santa Rosa. A las siete de la tarde, en el mismo escenario, el Abo, el Ourense, capital termal, despedirá la liga ante el Landmobile. Los orensanos necesitan ganar y que fallen Estela y Ferrol para jugar la fase de ascenso a la liga LED-Bronce. También por la tarde, pero en el polideportivo Bedruna, el Codigalco Carmelita recibe al ascensor Estresa. Un triunfo daría el pase a las colegialas a la fase de ascenso a la liga femenina 2. Será a las siete y media. El ajedrez, las andainas, el motor, la hípica o el duatlón tendrán también protagonismo este fin de semana. En Expo Ourense se darán cita el domingo más de 400 aficionados al ajedrez que disputarán el segundo festival internacional. El gran maestro urenzano Iván Salgado realizará una exhibición de partidas simultáneas. También el domingo se celebrará en Ourense el campeonato gallego de duatlón con la presencia de tres deportistas que representarán España en el próximo campeonato de Europa. En total serán más de 70. Mañana y el domingo se celebrará en el club hípico de coles el concurso de Doma que tiene previstas más de 100 salidas a pista. Los aficionados al motor tienen también un buen aliciente en Obarco si disputa una prueba del campeonato gallego de Enduro. Para completar la agenda deportiva no podrían faltar las andainas, este fin de semana le toca a Seixalvo y a Merca.